...y la lluvia y la lluvia... ...y la lluvia y el dueño, la lluvia y la lluvia... ...y la lluvia de los dos, esa개�ra nice una sola porcentaje... ...y la lluvia. . ¿Dónde está el porqué de mis ansias y mi fe? ¿Dónde la razón de mi intensa desazón? ¿Dónde? Si no es tu sueño que me alienta tanto Si no es tu labio que al diverso encanto Pero la fuerza me echa de por ti ¿Quién te dio mi voz en acento de tu voz? ¿Dónde está el porqué de mis ansias y mi fe? Desde el incierto señaló el camino Para poder unir nuestro destino Y así lograr nuestra felicidad Y todo es amor La brisa y tú jugando en el rumor Y el tuy señor cantando en el flor Buscando amor a tu voz Todo es amor La brisa y yo trepando en tu balcón La brisa y tú jugando temblando de emoción Buscando amor a tu voz Todo es amor La brisa y yo trepando en tu voz Y yo trepando en tu balcón Después dos dos temblando de emoción Buscando amor a tu voz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!